hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un vídeo más el peso mexicano ha logrado aprovecharse de la debilidad del dólar para ganarle un poquito de terreno a los eeuu o su moneda de día a día en este vídeo lo que vamos a estar hablando van a ser dos noticias que eeuu causó más bien dicho que hicieron que el peso mexicano se devaluara un poquito más y al mismo tiempo la noticia que también hizo que eeuu al final del día terminara por debilitar a su divisa vamos a hablar de estos temas y vamos a estar hablando de qué es lo que está detrás de la fortaleza del peso mexicano también el día de hoy decirles que manjico va a bajar las tasas de interés lo que también ha causado que el peso mexicano se fortalezcan no en sí por la bajada de las tasas de interés sino por el hecho de que esta reducción de las tasas va a o más bien ya termina el misticismo y ya mínimo esto da tranquilidad de que ya va a pasar bueno vamos a hablar de estas de estas cosas que están pasando así que sin más acompáñenme dejen su like de que su comentario y arrancamos con la información creo que nada hay que hablar acerca de los aranceles es una de las cosas que ahorita han hecho han creado incertidumbre dentro del mercado mexicano ya que muchos están viendo con temor la los aranceles y es que realmente existen dos dos hipótesis de cómo se van a van a darse los aranceles o cómo van a terminar resultando yo no estoy de acuerdo con la idea de esta idea en lo particular de que los aranceles van a causar que los precios de los electrodomésticos vayan a subir en eeuu por ejemplo aquí lo que están diciendo es que si eeuu pone un arancel del 20 o 25 por ciento eso va a causar que los estadounidenses tengan que pagar un 25 por ciento por los productos mexicanos eso es la hipótesis o la tesis que ellos plantean es la hipótesis optimista creo yo porque en esta hipótesis se toma en cuenta que los estadounidenses no tienen alguna otra nación que no tenga aranceles y que esté dispuesto a venderles estos productos ese es el detalle porque algo que yo he criticado mucho en toda esta cuestión es que el mercado mexicano su economía la han estado fuerte la han estado desarrollando o construyendo para hacer una economía de productores una economía que se ponga a producir para que los eeuu estén consumiendo pero no se ha aprovechado el hecho de que méxico pueda tener por ejemplo una divisa fuerte aunque si podría tenemos mucha plata tenemos mucho oro tenemos muchos recursos naturales no se ha construido méxico como una nación con moneda dura con moneda que sirva para nosotros ser quien consume y este es el detalle es la razón principal por la cual yo creo que va a ser extremadamente difícil que se vaya a dar este escenario optimista donde eeuu va a tener que pagar el arancel porque porque al final del día nosotros dependemos del consumidor estadounidense eso es una realidad sumamente lamentable y si estuvieran mis manos yo cambiaría pero no está en mis manos y no lo puedo cambiar es la realidad y la realidad es que en eeuu consumen el 80 por ciento de las exportaciones mexicanas entonces si ellos no empiezan a probar si ellos no pueden comprar tanto la ley de la oferta y la demanda te dice que se va a volver a bajar los precios hasta que caigan a donde estaría la demanda en este caso tendríamos que y es por eso que yo yo creo que va a pasar el segundo escenario no lo quiero no significa que por analizarlo y verlo significa que lo desee y es que méxico vaya a tener que devaluar su divisa al mismo ritmo que los aranceles si ponen un arancel del 25 por ciento naturalmente el peso mexicano se devaluan 25 por ciento esto es una mala noticia para el poder adquisitivo del peso de esta forma eeuu seguiría consumiendo de productos mexicanos pero la vida en méxico sería más cara para los mexicanos que tengan pesos mexicanos obviamente los estadounidenses con dólares vendrían aquí y a ellos les saldría más barato un 25 por ciento más barato poder estar consumiendo productos mexicanos yo creo que más bien va a ir por un escenario más cercano a ese entonces hay que tomarlo en mente eso sí causó incertidumbre y eso causa incertidumbre y ha causado que el peso mexicano se haya devaluado en los últimos días aunque el día de hoy se recuperó un poco la otra cosa es también el pleito con el embajador y es que muchos están diciendo que si hay quien se alazar ya se le quitó la máscara y porque un día dice una cosa al otro día dice otra cosa en cuestión por ejemplo ahorita ya se metió con él la polémica del abrazos y no balazos el detalle es que quien se alazar y muchos no lo entienden él representa al gobierno de eeuu lo que él dice públicamente es lo que el gobierno de eeuu quiere decir eso que significa bueno si tenemos a donald trump que está amenazando a méxico por el tema de la inseguridad o por el tema de que hay mucha muchos del cártel que están yendo a eeuu según ellos según los gringos nosotros somos los malvados sin ellos ellos no tienen el problema ya no 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 vaya a pensar eso ellos no creas que allá hay cárteles o grupos organizados no para nada eso solo pasa en el lado mexicano y también los migrantes entonces como donald trump ya fue el presidente electo así esto siempre suena en las democracias una vez que el presidente gana la candidatura gana las elecciones en ese instante se convierte en el presidente en ese instante empieza a tomar decisiones lo mismo pasó aquí en méxico cuando obrador ganó las elecciones en el 2016 ese día primero de julio él ya era presidente o sea independientemente de que todavía no le daban la banda presidencial no toma juramento ya tenía la agenda ya la manejaba ya empezaba a tomar decisiones a nivel nacional lo mismo pasó con claudio siempre una vez que ganó el 2 de junio en ese instante se empezaron a aplicar las normativas lo que era una agenda que tenía claudio y aquí pasa exactamente lo mismo una vez que donald trump gana el día empieza a imponer la agenda y la agenda es que tienen que empezar a establecer el terreno para decir que méxico es un lugar fallido que es lo que quiso decir que en salazar que falló la estrategia de seguridad mexicana bueno entonces por un lado es este lado los políticos por un lado también el día de hoy se da a conocer que la inflación de eeuu en lo que vienen siendo los precios a los productores creció pero no creció tanto no lo suficiente como para causar que la reserva federal cambie de rumbo en su nuevo recorte que va a tener en el mes de diciembre y esto es suficiente para que se debilite el dólar entonces si no vamos a ver por ejemplo el peso mexicano el peso mexicano en estos momentos está fortaleciéndose frente al dólar esto es el dólar se cayó se de hecho se colapsó hasta los 20 con 43 tuvo una fuerte caída una vez que se da a conocer esta información de eeuu el dólar sí mismo también se devaluó se cayó el dólar el peso mexicano se fortaleció nada más lo único que yo estaba esperando a ver si salía no no ha salido son las tasas de interés pero también como el día de hoy se dan a conocer las tasas de interés ya vamos a tener una cifra posiblemente vaya a bajar a 10.25 ya como estará establecido ya no habrá sorpresa esto también causa que se relaje un poco el mercado y el peso mexicano se fortaleció ahora que podríamos esperar del peso mexicano en los siguientes días semanas etcétera bueno ahorita está agarrando una tendencia bajista del dólar se entiende el peso mexicano va a intentar tocar muy posiblemente los 19 pesos yo lo vería acerca de los 19.94 19 99 20 pesos hay que decir 20 pesos va a intentarlo cruzar es algo que ya habíamos planteado aquí si lo logras cruzar bien excelente vamos a fortalecer un poco más si se va para arriba y romper los 20 con 77 que no lo está haciendo nos vamos para los 23 no nos rompió que bueno lo intentó nuevamente y está volviendo a caer no oigan no estoy confiando tampoco porque es muy posible que en un futuro cercano vaya a intentar volver a subir para ver bueno en diario está pasando en diario trae tendencia alcista entonces durante la siguiente semana posiblemente vaya a estar lateralizando hacia la alza el peso mexicano pero bueno en fin llegamos al final del vídeo si les gustó el vídeo por favor acompáñenme dejando su like dejando su comentario dejando una suscripción nos vemos en el vídeo que pienso mucho